¡Aplausos! ¡Aplausos! Y bien, amigas, amigos, estamos comenzando, ya les dije este programa el día de hoy y les quiero presentar a nuestro equipo de expertos que está el día de hoy y quiero saludar a nuestro amigo Juan Castañeda que nos visita de Cocínalo Aquí pero que nos trae una tremenda noticia. Le damos la bienvenida con un aplauso cariñoso. Juan, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar de nuestro co-work gastronómico Cocínalo Aquí. Bien, perfecto, dejémoslo así como título porque luego tenemos muy buenas noticias para todos nuestros amigos que nos están acompañando. Estamos junto a nuestra periodista que deja los pies en la calle toda la semana, Ale Reclife, ¿cómo estás? Ale, fuerte el aplauso. Muy bien. Ale, vi que la semana estuviste visitando negocios y tenemos... El negocio está a cabo de la semana y una distribuidora que tiene cosas baratísimas pero se los voy a dejar ahí nomás, después les voy a contar de qué se trata. Ya lo sabe, tiene que acompañarnos en el día de nosotros. Muy bien, vamos a saludar a nuestro amigo Felipe Bacaro que viene de Mondelez. Felipe, hoy día tenemos... Gracias por estar con nosotros, tenemos una muy buena noticia, vamos a hablar de... Hoy día vamos a hablar del mercado tradicional y un poco las tendencias que se vienen hacia el mismo con el objetivo de que todo el público que nos escucha y auditores esté consciente de cómo vamos en la actualidad. Eso, muy bien. Un aplauso cariñoso para Felipe Bacaro. Vamos a saludar también a José Torretti. José Torretti también viene de Mondelez y José, la parte que te completa a ti del Trade Marketing, ¿vamos a hablar de...? Exacto, vamos a hablar de la tienda perfecta y algunos tips para sacarle el máximo provecho a sus ventas en los distintos almacenes y kioscos. Perfecto, el aplauso para José Torretti, bienvenido. Y estamos juntos acá en los alumnos, un hombre ya de la casa que ya está con nosotros. Carlos, hemos tratado todo el precio, producto, promoción. ¿Hoy día qué tenemos? Hoy vamos a hablar de la plaza. ¿De la plaza? La distribución. El punto de venta, cómo logro de la mejor manera poner a disposición de mis clientes los productos. Amiga, amigo, un tema muy, muy interesante que es la plaza en esta P. Así que, amigas, amigos, aquí comienza este programa Mercado Mayorista TV en Acción. ¡Fuerte aplauso! Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Revista Mercado Mayorista de las últimas noticias. Random, tu aliado en la transformación digital. Trident, con fórmula mejorada. Hulls, pruébalo y respira. XTC Energy Drink. Energizer, protege tus equipos. Presentan Mercado Mayorista TV en Acción.